¿Alguien está mirando cámara? Va a entrar, voy a poner el C4 ¿Mirás la cámara un cachito, Chris? Poneme el pin Poneme el pin, poneme el pin O sea, te digo, todavía no está plantando, todavía no Todavía no Está en la escalera Ahora está plantando ahí Ahí, eh Todo tuyo Todo tuyo, Cholo, lo siguiente Lo veo ahora porque hay humo, eh No, no están plantados, no está, tranquilo, tranquilo Gran C4 Ahora Eso mierda Están los tres en la ¡Suscríbete!